Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Bien, hoy podríamos estar hablando de cifras, de informes del señor interventor, de informes del señor tesorero. Hoy podríamos hablar de remanente negativo de tesorería y podríamos hacer un recorrido por las cifras, como ha hecho el señor concejal de Hacienda. Nuestro grupo prefiere no hablar simplemente de una retaila de cifras, que quedan bastante oscuras para las personas que nos escuchan, sino que preferimos hablar de las causas que nos obligan a que cada tres meses tengamos que traer este punto del orden del día aquí al Pleno y tengamos que debatir sobre este asunto. Y sobre esas causas queremos hacer hincapié en la idea de que hay una serie de causas generales y una serie de causas particulares. Causas generales que dimanan de un marco legislativo en el que nos encontramos, del que ya hablamos en el pasado mes pleno, del pasado mes de septiembre, y que viene derivado fundamentalmente de la ausencia de esa segunda gran descentralización que tiene que acometer todavía el Estado español. La primera y única iniciativa legislativa en este sentido, data del año 83, es la Ley de Saneamiento de las Haciendas Locales del Partido Socialista Obrero Español, que fue una ley tímida que avanzaba en la idea de que había que dotar financieramente a las Administraciones locales. Y desde ahí, hasta el año 2013, con la contrarreforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones locales, de las Administraciones públicas, nos encontramos con un gran vacío legislativo. Un vacío legislativo que sigue abundando en la falta de financiación sólida para las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, que son los ayuntamientos. Bien, establecido ese marco general, hay que hablar de las causas locales, de las causas que afectan a nuestro municipio. Y el fondo de este debate no es más que hablar de políticas concretas que responden a posicionamientos ideológicos concretos. Bien, esto nos obliga a hablar de cómo se sitúa en el centro de la agenda política, en determinados momentos, el lucro de un reducido número de empresas frente al interés general de la ciudadanía. Esto, en Móstoles, significa hablar de dos grandes losas que pesan sobre las cuentas municipales. Entre otras, la privatización de servicios básicos que se prestan a la ciudadanía, como es la limpieza y aseo de la ciudad, o bien la otra losa que viene derivada de la megalomanía constructora del Partido Popular, que se materializa en el Palacio de los Deportes Andrés Torrejón. Bien, convertir ambas cargas a cifras concretas, pues nos obliga a hacer algo de memoria y recordar cómo el 28 de marzo del año 2012 este pleno aprobaba un primer plan de pago a proveedores, que consistía en convertir deuda comercial, que teníamos con los suministradores del ayuntamiento, en deuda financiera. De esos, en ese primer plan de pago a proveedores, acabó ascendiendo a 39.390.541 euros, y de esos 39 millones, más de 39 millones, 22.191.271 euros fueron a parar a manos de una única sociedad, Urbaser, Sociedad Anónima. Bien, ¿a qué responde semejante porcentaje, semejante peso en la deuda comercial que mantenía el ayuntamiento de Móstoles? Pues algo muy sencillo, a que Urbaser, esta empresa, monopoliza prácticamente en exclusiva la partida presupuestaria de limpieza y aseo de la ciudad. Esta partida, en el ejercicio 2015, ha ascendido a 18.359.308 euros, lo que supone el 30,20% del capítulo 2 de gasto corriente del ayuntamiento de Móstoles, y lo que supone, a su vez, el 10,51% del presupuesto general del ayuntamiento. Pues bien, de esos 18.359.000 euros, 12.725.882 euros corresponden tan solo a dos servicios, que son la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de la ciudad. Ambos servicios en manos de Urbaser, principal beneficiaria del primer plan de pago a proveedores de este ayuntamiento. Un gasto descomunal, que no se ha sometido a ningún tipo de control en su ejecución, como muy bien apuntaba la Cámara de Cuentas en julio del año 2014. Y miren hasta qué punto no se ha sometido a control cómo se ejecuta este contrato, que, por ejemplo, en el parque de maquinaria, situado en el paseo de Arroyo Molinos, los mecánicos que paga el ayuntamiento de Móstoles reparan maquinaria, pues, por ejemplo, del ayuntamiento de Arroyo Molinos o del ayuntamiento del Álamo o del ayuntamiento de Fuenlabrada. Bien, estos mecánicos los paga el ayuntamiento de Móstoles. Y estos servicios, además, se facturan a los ayuntamientos del Álamo, de Arroyo Molinos, de Fuenlabrada, de los municipios circundantes. Bien, hablar de Urbaser nos obliga, inefectiblemente, a hablar de informes de la Cámara de Cuentas. En concreto, el que emitió el pasado 29 de julio del año 2014. Miren, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid apuntaba que algunos de los criterios de adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos del ayuntamiento de Móstoles vulneraban el principio de objetividad que ha de regir la contratación pública, ya que se concedieron hasta 40 puntos por mejoras que no estaban ni cuantificadas ni determinadas previamente por el ayuntamiento. Esos 40 puntos sirvieron para que Urbaser se alzase con este contrato, no siendo la mejor oferta que se presentaba al concurso. Es curioso porque recientemente nos hemos enterado, seguramente es una coincidencia, de que justo en esa época esta empresa presuntamente estaba pagando gastos electorales al Partido Popular, en concreto encuestas, al Partido Popular de Móstoles. Bien, si cuando en el año 2008 se renegocia el contrato o se suscribe el nuevo contrato con Urbaser, se hubiese actuado en beneficio de las vecinas y vecinos de Móstoles, como bien, como por ejemplo hicieron sus compañeros de partido del Partido Popular en el ayuntamiento de León, pues habrían optado ustedes por remunicipalizar el servicio, porque sus compañeros de partido en el ayuntamiento de León en un solo ejercicio consiguieron ahorrar más de 8 millones de euros a la ciudad, simplemente remunicipalizando el servicio. Me pregunto por qué nadie calculó en aquel momento cuánto costaría prestar el servicio con personal municipal, cuánto costaría asumir el servicio por un método, o sea, con una prestación directa por parte del ayuntamiento. Pues mire, nosotros sí hemos echado algunas cuentas. En números muy gruesos, calculando con las categorías más altas del ayuntamiento de Móstoles, para que no haya errores a la baja, por ejemplo, los 42 trabajadores de recogida de basuras, que tiene actualmente la contrata Urbaser, no todos en servicio, hay que decirlo, si los pagásemos a todos como oficiales conductores, que es la categoría más alta en la recogida de basuras, el coste anual en el capítulo 1 de personal ascendería por estos 42 trabajadores a 1.903.141,80 euros año. Si asumiésemos los 223 trabajadores de limpieza viaria y los pagásemos a todos como oficiales de mantenimiento, el coste anual de personal ascendería a 7.902.830,10 euros anuales, lo que supondría un ahorro anual a las arcas municipales de 2.919.910,33 euros, tan solo en los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Pues bien, igual su interés por renovar el contrato con Urbaser se medía por otros parámetros, bien como agencia de colocación o bien como fuente de financiación presunta del Partido Popular. Miren, la segunda losa que han dejado en herencia tiene que ver con la megalomanía imperante en el Partido Popular por la construcción. Megalomanía que ha sembrado el territorio español por de aeropuertos sin aviones, de ciudades de la justicia sin justicia y sin ciudad, o de barcos en Castilla-La Mancha, barados o de ciudades de las ciencias y las artes que se caen a trozos. Bien, en Móstoles nos tocó un palacio, un palacio, Palacio de los Deportes Andrés Torrejón. No podíamos tener un pabellón deportivo, teníamos que tener un palacio, un palacio que lastra las cuentas del municipio con sus más de 30 millones de euros de coste, que lastra las cuentas del municipio y genera un déficit estructural por las condiciones ventajistas que ustedes concedieron a Ortiz Construcciones, que le permite explotar lucrándose la zona lucrativa del pabellón deportivo Andrés Torrejón, o que les permite, por ejemplo, utilizar la pista de gestión municipal durante 12 fines de semana al año a su libre albedrío, lo cual imposibilita que el Ayuntamiento de Móstoles programe con un mínimo de seriedad cualquier actividad que permita financiar esa instalación. O tampoco hicieron ustedes cuentas del lastre que va a suponer mantener abierta ese mamorreto de cristal, porque el coste en climatizar esa instalación es descomunal. Es descomunal. Bien, pues ahora sabemos también… Le informo que ha consumido el tiempo de la primera intervención. Si continúa, se lo descuento de la siguiente. Gracias, señor presidente. Perdón, un momentito. Bien, pues como iba diciendo… Gracias, señor presidente. Ahora sabemos también, por la prensa, que Osric Construcciones también les ha echado una mano a financiar algunos gastos, presuntamente, del Partido Popular en otras localidades. Bien, pues mire, hoy venir a hablar de planes de ajuste, de periodo medio de pago, de remanente negativo de tesorería, del informe del señor interventor, del señor tesorero, la verdad que es algo que nos deja… Si me disculpan… Señores, perdón, perdón. Le pido, por favor, que moderase yo. Y escuche bien, ha hecho presuntamente. Si a usted no le parece bien, lo están diciendo ellos y también los medios de comunicación. Entonces, algunos medios de comunicación. Entonces, permita que él intervenga y va a intervenir su compañero después y podrá decir lo que considere. Continúe. Claro. Bien, mire, venir a hablar de todas estas cifras nos produce irritación e indignación, profunda indignación, porque hablar de todo esto significa hablar de recortes a los trabajadores municipales, significa hablar de pésima gestión, significa hablar de subida de impuestos. De nada de esto tendríamos que estar hablando hoy, ni dentro de tres meses, si no se hubiese convertido nuestro ayuntamiento en un inmenso negocio para un puñado de empresarios y si no se hubiese puesto al servicio, presuntamente, de intereses ajenos a la entidad. Muchas gracias.